La mascota de la veterinaria. Hoy es día de escuela. Niños, la doctora Hamster viene a platicar con nosotros. ¡Hola a todos! ¡Hola, doctora Hamster! La doctora Hamster es veterinaria. ¿Alguien sabe lo que hace una veterinaria? ¡San a las mascotas que están enfermas! ¡Eso es! Traje algunas de mis mascotas para mostrárselas. ¡Wow! Este es Binky, mi perico. ¡Hola, Binky! ¿Puedo acariciar a Binky? Claro, es muy dócil. Es muy suavecito. Son sus plumas que le ayudan a volar. Y al volar, está haciendo ejercicio. ¿Me pueden decir qué más necesita para mantenerse bien y saludable? ¡Necesita comer! ¿Sí? Y tomar agua. ¡Exacto! ¡Y también respirar! ¡Muy bien! ¡Necesita dormir! ¡Excelente! Lo siento, señora Gacela. Me quedé dormido. ¡Ay, Pedro! ¿A ti te gusta dormir? Sí, señora Gacela. Sí, señora Gacela. Aquí tengo una mascota a la que le encanta dormir. ¡Es una tortuga! Es Teodora la tortuga. ¡Hola, Teodora! Teodora durmió durante todo el invierno. ¡Oh! ¿Por qué tiene caparazón en su espalda? Ese caparazón es su casa. Y ahí se esconde cuando está asustada. ¿Tú quisieras tocarla? ¡Sí, por favor! ¡No te asustes, Teodora! ¿Cuántos años tiene? Tiene 33 años. Tiene la edad de mi mamá. Pero las tortugas pueden vivir cientos de años. ¡Es tan vieja como mi abuelo! ¿Por qué es tan lenta? ¿Por qué tiene que llevar su casa en la espalda? Ah, doctora Hamster. Creo que Teodora se podría escapar. No puede ir muy lejos. ¡Porque es muy lenta! Aquí tengo algo más que mostrarles. ¡Dinosaurio! ¡Ay, George! Tú siempre dices dinosaurio. ¡Ay! ¡Es un dinosaurio! ¡Oh! No es un dinosaurio. Esta es Lulu, la lagartija. ¡Hola, Lulu! Tienes camas, como un dragón. ¿Puede arrojar fuego? No, pero tiene una lengua muy larga. ¡Guau! ¿Y duerme todo el invierno como Teodora? No. Oh, ¿dónde está Teodora? ¡Teodora! ¡Ay, no! La tortuga se escapó. Tranquila, doctora Hamster. La encontraremos. ¿Está en el salón de música? Teodora no está en el salón de música. ¿Está en la casa de juguete? Teodora no está en la casa de juguete. ¿Se escondería en los abrigos? Tampoco se escondió en los abrigos. Estoy olfateando a Teodora por aquí. El zorro Freddy tiene muy buen sentido del olfato. ¡Ahí está Teodora! La tortuga está arriba de un árbol. ¡Ay, es mejor que pida ayuda! Aquí es la estación de bomberos de la señora Coneja. ¡Oh, fuego, fuego! ¿Estación de bomberos? ¿Dónde es el fuego? Mi tortuga se subió a un árbol. ¿Cómo, otra vez? ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Tortuga arriba de un árbol! No sé por qué te gusta tanto subir a los árboles. Eres una tortuga. ¡Abran paso! Teodora. Ven aquí, linda. ¡Sí! Gracias, señora Coneja. Solo hago mi trabajo. Y mi trabajo es cuidar de las mascotas. ¿Dónde están, Pinky y Lulu? ¡Oh, no lo sé! ¡Oh, aquí están! ¡Sanas y salvas! ¡Sí! ¡Enclaro! ¡Expllets! ¡Alto! ¡Alto! ¡No! ¡Oh, no lo sé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Sí, es que me gustó. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Peppa y su familia irán de paseo a las montañas. Ya casi llegamos, mamá. Todavía no, Peppa. Vamos a jugar. Busquen un auto con su color favorito. ¡Sí! Mi color favorito es el verde. El mío, el anaranjado. El mío es rojo. George, ¿cuál es tu color favorito? ¡Azul! El color favorito de George es el azul. Fíjense en el color del primer auto que pase. ¡Está bien! Aquí viene Candy Gata en su auto verde. ¡Es verde! ¡Mi color favorito! ¡Gané! ¡Hola, Candy! ¡Hola, Peppa! Aparece Danny Perro en la grúa anaranjada de su abuelo. ¡Anaranjado! ¡Yo gano! ¡Hola, Danny! ¡Hola, Peppa! ¡Ah! ¡Ahí viene otro auto! ¡Eh, Susie! ¡Hola! ¡Hola, Peppa! ¡Azul! ¡Sí, George! Es un auto azul. Así que ganas. ¡Qué juego tan aburrido! ¡No hay ningún auto rojo por aquí! ¡Claro que lo hay, Peppa! ¿Dónde? ¿De qué color es nuestro auto? ¡Ah! ¡Es rojo! ¡Gané! ¡Gané! ¡Ya llegaron a las montañas! ¡Tendremos un paisaje fantástico cuando lleguemos arriba! ¡Ya llegamos! ¡Hurra! ¡Miren qué bonito paisaje! ¡Cielos! ¡Comenzó a llover! ¿Dónde está el lindo paisaje? ¡Ah! ¡Ahí veo algo lindo! ¡Es la señora coneja con su carrito de helados! ¡Hola, señora coneja! ¿Qué tal, papá cerdito? Cuatro helados, por favor. ¿De qué sabores los quieres? De menta, naranja, fresa y arananos, por favor. ¡Muy bien! ¡Miren lo que les traje! ¡Helado! ¡Son de los colores que nos gustan! ¡Sí, es cierto! ¡Para mí, el verde! ¡El de naranja, para mí! ¡El rojo, fresa, es mío! ¡Y para George, es...! ¡Azul! ¡Qué delicia! ¡Miren! ¡El sol está saliendo! ¡Y miren también lo que se ve! ¡El arcoiris! ¡A Peppa y a George les encantan los arcoiris! Un arcoiris solo se puede ver cuando llueve y hay sol al mismo tiempo. ¡Uh! Y tiene todos nuestros colores favoritos. ¡Sí! Rojo, anaranjado, verde y azul. ¿Saben qué podemos encontrar al final del arcoiris? ¡No! Dicen que un tesoro. ¡Guau! ¿Podemos ir a buscar el tesoro ahora? Muy bien. El arcoiris parece que termina en la siguiente montaña. ¡Entonces vamos! ¡Wiii! Cuando llueve y sale el sol, la magia sale aquí. Arcoiris, con rojo, amarillo, verde, morado y azul. Arcoiris, cuando llueve y sale el sol. ¡Aquí estamos! ¡Ah! ¿A dónde se fue el arcoiris? Se fue a la otra montaña. ¡Es muy travieso! ¡Rápido! ¡Alcancémoslo! Arcoiris, cuando llueve y sale el sol. ¡Ya dejó de llover! ¿Por eso el arcoiris ya no está? Ya no llores, George. El arcoiris no está, pero tal vez nos dejó un tesoro. Acabo de encontrar algo. ¿Encontraste el tesoro del arcoiris? Sí, aquí está. ¡Un gran charco de lodo! ¡Sí! Es el mejor tesoro que hemos encontrado. ¡El hospital! Es la hora del recreo. Peppa y sus amigos corren y se divierten. ¡Ay! ¡Eso dolió! ¿Estás bien, Peppa? ¡Me lastimé la rodilla! ¡Señora Gacela, Peppa se acaba de caer! Solo te raspaste tu rodilla, Peppa. Primero, la señora Gacela limpia la rodilla de Peppa. Y luego le pone una bandita. ¿Te sientes mejor? Sí, gracias. Niños, ¿ya notaron que Pedro Pony no vino el día de hoy? ¿Va a llegar tarde? No, Susy. Pedro está en el hospital. ¡Oh! Y hoy lo vamos a visitar. Este es el hospital. Peppa y sus amigos vienen a visitar a Pedro Pony. Niños, recuerden no separarse de mí. No quiero que se pierdan. ¡Sí, señora Gacela! Disculpe, señor Toro. ¿Cuál es el pasillo de los niños? Vayan por allá, abran la puerta, derecha, izquierda, derecha en la esquina, suban las escaleras y al final a la izquierda. ¡Oh! O pueden subir por el ascensor. ¡Peso de los niños! ¡Pedro va a estar dormido! Las personas enfermas duermen mucho. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¿Por qué no estás dormido? ¡No te ves enfermo! Me rompí la pierna y por eso me pusieron un vendaje de yeso. ¡Guau! El yeso ayuda a que la pierna esté mejor. Me raspé la rodilla y me pusieron una bandita. ¡Guau! ¿Les gustaría hacer un dibujo en mi yeso? ¡Sí, con gusto! Los niños dibujarán en el yeso de Pedro. ¡Guau! Yo dibujo un balón de fútbol. ¡Y yo unas flores! ¡El señor Papas! ¡Un loro! ¡Y yo un charco de lodo! ¡Guau! ¡Gracias a todos! También puedes hacer un dibujo en mi bandita. Muy bien. Te dibujaré una flor. ¡Gracias, Pedro! Pedro, ¿qué se siente estar en el hospital? ¡Es divertido! ¿Cómo te tratan las enfermeras? ¡Me dieron estampas! ¡Guau! Y siempre vienen cuando aprieto este botón. ¡Cielos! ¿Quién podrá ser? ¿Podría ser Pedro? ¿Qué necesitas, Pedro? Tenemos mucho trabajo. Tengo mucha comezón. Pero, Pedro, aunque te dé comezón, no podemos quitarte el yeso hasta que la pierna mejore. Pero no es en la pierna donde tengo comezón. Es en mi oreja. ¿Así está mejor? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Hora de almorzar! ¿Qué es lo que quieres comer hoy, Pedro? ¿Me puede dar espagueti y una rebanada de flan? ¿Te dan de comer en la cama? ¡Sí! ¡Mmm! ¡Eso se ve delicioso! El Dr. Brown viene a ver cómo está Pedro. ¿Y cómo estás hoy, Pedro? Tengo mucho comezón en la oreja. Justo aquí. ¡Mmm! Creo que ya estás mejorando. ¡Ja, ja, ja! Es otro día de escuela y Peppa y sus amigos juegan en el recreo. Señora Gacela, mi bandita se acaba de caer. ¿Me puede poner otra? No la necesitas, Peppa. Tu rodilla está mejor. ¡Ay, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola a todos! Pedro Pony está de regreso. ¡Ah! ¡Hola, Pedro! ¿Y dónde está tu yeso? Me lo quitaron porque mi pierna está mucho mejor. ¿Ahora está fuerte tu pierna? ¡Claro! Mucho más fuerte que antes. Es una súper pierna. ¿Puedes correr? ¡Miren esto! A Pedro le fascina correr y divertirse. ¡A todos les fascina correr y divertirse! Aperta ya! ¡No, aquหamos de mover! Puedes meter lamentar el punto en laaaaaan. Entonces, ¡Léstor, lanten 33% sábio! ¡Estoy con Josephette! ¿Eres esa أ哈pekt? ¡Estoy con Josephette! ¡Aperta sinっち aberrção son con mis maison! ¡zona y en steve! ¡Estoy con Joseph! ¡No hay mucha pierna ira para her! ¡No hay mucha pierna! ¡No hay mucha pierna enнал, pero para наши muomelnos! ¡N egresa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es ese ruido? ¿Es la alarma del auto? ¿Es la sirena de los bomberos? ¡No! ¡Es el bebé Alexander! ¡Hola, Peppa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A Alexander le gusta que le hagas como si la cuchara fuera un avión! Inténtalo tú, Peppa. ¡Aquí viene el avión! ¡Abre la boca que ya va a aterrizar! ¡Qué bien! ¡Eso fue un avión! ¿Puedes decir avión? Ya te dije que no sabe hablar. No ha dicho aún su primera palabra. Peppa, ¿recuerdas cuál fue tu primera palabra? No. Dijiste mami. Pensé que su primera palabra había sido papi. No, fue mami. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo George? ¡Dinosaurio! La primera palabra de George fue dinosaurio. Parece que alguien comió bastante bien. Ahora a bañarte. El bebé Alexander está tomando un baño. Este es el señor dinosaurio. ¿Puedes decir dinosaurio? ¡Sauyo! No sabe hablar, Peppa. Pero algún día tendrá que hablar y así sabrán lo que quiere. ¿Qué necesitas ahora, Alexander? ¡Sauyo! Creo que lo que quiere es caminar. Todavía no puede caminar, pero puede salir en su carro de bebé. Esto es muy práctico. ¿Sí? Tiene cinco velocidades, doble tracción y frenos ABS. Bla, bla, bla. Así se escucha a mi papá. Alexander le gusta cuando hablas, Peppa. Eso es porque soy muy interesante. Este es el cielo. ¿Sabes decir cielo? ¡Elo! Del cielo cae la lluvia. ¿Tú puedes decir lluvia? La lluvia es buena para los patos y las plantas y para hacer charcos de lodo. Peppa encontró un gran charco de lodo. Alexander, mira cómo saltó en este gran charco de lodo. ¡Ja, ja, ja! Me fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Chancos! ¡Oh! Alexander dijo su primera palabra. ¡Charcos! ¡Sí! ¡Charcos! Y yo se la enseñé. ¡Chancos! ¡Chancos! ¡Gracias! ¡Gracias! logramos ya luego logramos ¡Gracias! ¿Se encuentran en patas? ¿Se encuentran patas? Las 거jas son bastas ¡Gracias ! Su досura ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Muziek Sí, una cosa. Muziek 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pedro? ¿Dónde está tu uniforme? ¡En la casa! Yo creí que hoy era el día de disfraces. ¡Síganme, niños! Este es el gimnasio donde las mamás y los papás vienen a ejercitarse y a divertirse. ¿Se están divirtiendo? ¡Sí, señora Garela! Hoy su profesor de gimnasia será el Abuelo Conejo. ¿En dónde está? ¡Hola, amiguitos! ¿Están listos para el ejercicio? ¡Sí, Abuelo Conejo! ¡Sí, Abuelo Conejo! Ahora, todos a correr. ¡Ahora, todos a correr! ¡Ahora, todos a correr! ¡Levanten los brazos! ¡Ahora, estiren! ¡Estiren! ¡Muévanse como una gelatina! ¡A descansar! Ahora que ya hicimos calentamiento, podemos empezar. ¿Empezar qué? ¡Su aventura! Quiero que imaginen que este salón es una selva. Pues no parece una selva. ¿Dónde están los árboles? Tienen que imaginarse. Los árboles, la lluvia, el río corriendo por aquí. La primera aventura es cruzar el río pasando por este tronco. ¡Eso es fácil! ¡Ah! Es medianoche y hay viento. ¿Qué? Así fue para mí. Era de noche y había mucho aire. Me encontraba en una aventura. ¿Listos? ¡Pero no es de noche! ¡Y no hay viento! ¡Tienes que imaginarte! Todos cruzan el río sanos y salvos. ¡Hurra! ¡Bien hecho, mis pequeños explosivos! ¡Ahora qué sigue, abuelo conejo! Su siguiente aventura es nadar por este pantano lleno de cocodrilos. ¡Ay! Yo no veo ningún cocodrilo. Tienes que imaginarlos. Que esos cocodrilos sepan quién manda. Aléjense, cocodrilos. No quiero verlos. ¡Esa es la actitud! ¿Has nadado en un pantano lleno de cocodrilos? ¡Claro que sí, Dani! ¿Tuviste miedo? No tanto como ellos me temían a mí. ¿Listos? ¡No olviden gritar! Todos cruzan el pantano de cocodrilos sanos y salvos. ¡Bien hecho! ¿Y ahora cuál será nuestra siguiente aventura? Esto es un potro. Y los deportistas saltan muy alto. ¡Así! Pero puedes imaginar que es un dinosaurio. Y pasa engateando por sus patas. ¿Alguna vez has pasado debajo de un dinosaurio, abuelo conejo? ¡Oh, sí! Alguna vez caminé en la selva y me encontré con un mundo perdido lleno de dinosaurios. ¡Y eso es todo! ¡Lograron salir de la selva! ¡Morra! Niños, ¿disfrutaron su clase de gimnasia? Sí, señora Gacela. Ahora son unos pequeños exploradores. ¡Atravesamos un río! ¡Y pasamos por encima de cocodrilos! ¡Y pasamos por debajo de un dinosaurio! ¡Me encanta hacer gimnasia con el abuelo conejo! ¡Papá el campeón! Peppa y su familia están viendo deportes en la televisión. ¡Fue un gran salto! ¡Y un nuevo récord mundial! ¡Mami! ¿Qué es un récord mundial? Significa que eres el mejor del mundo haciendo algo. Si logras ser el campeón, tu nombre aparecerá en este libro. Hay campeones de carreras, saltos y nado. Desearía que estuvieras en este libro, papi. ¡Claro que lo estoy! ¡No! Sí, papá cerdito es el campeón de saltos en charco. ¡Guau! Nadie me ha superado aún. Ni creo que lo hagan. La siguiente prueba es el salto en charco. ¡Eso estuvo fantástico! Y de hecho, creo que ¡sí! ¡Es un nuevo récord mundial! Papi, ya te quitaron el campeonato. Tus amigos estarán tristes. No exageres. Tienen cosas más importantes de qué preocuparse. Papá cerdito, perdiste el récord mundial. Queremos que seas campeón otra vez. Es importante. ¿En serio? ¡Sí! Entonces, lo haré... ...mañana. ¡Una! Pero tengo que entrenarme para saltar en los charcos de lodo otra vez. Todos sabemos saltar en los charcos de lodo, papi. Ah, pero no todos son campeones, Peppa. Papá cerdito es el gran maestro. Papi, ¿vas a practicar una y otra vez? No, Peppa. Tengo que ser uno con el charco. ¿Qué? Para saltar en un charco, tengo que pensar como si fuera él. ¿Entonces vas a correr? No. ¿Necesitas hacer flexiones? No. Solo tengo que dormir y soñar con charcos. Es el día del gran salto de charcos. Papá cerdito tiene puesto su traje de salto. No encuentro en ninguna parte mis botas doradas. Se las di al abuelo para que las usara en su huerto. Mis botas doradas de la suerte. ¿Para usarlas en el huerto? Ups. Aquí tienes estas. No es lo mismo. ¿Hola? Abuelo, ¿recuerdas las botas viejas que te di? Eh, sí. Papá cerdito las necesita de inmediato. ¿Las has cuidado bien? Eh, tienen un poco de agua. El abuelo cerdito sembró tomates en las botas de la suerte. Las necesitamos para el salto de hoy. De acuerdo. Los veré allá. Todos vinieron a ver el salto de papá cerdito en el charco. Por favor, reciban a su amigo y el mío. ¡El señor papá! Buena suerte, papá cerdito. Pero, ¿dónde dejaste tus botas de la suerte? Ah, aquí están. Gracias, abuelo. Pero huelen a tomate. Y ahora, el salto de papá cerdito. Papá cerdito se está concentrando. Preparado, listo, ¡ahora! Debo ser uno con este charco. Tengo que ser el charco. ¡Oh! ¡El charco desapareció! ¡No desapareció! ¡No salpicó a todos! Papá cerdito se ha hecho uno con el charco. Todo mundo se ha hecho uno con el charco. ¡Es un nuevo récord mundial! ¡Papá, el nuevo campeón! ¿Y tú quién eres? Soy Peppa la Cerdita. Y un día voy a ser la campeona de salto en charco. La estoy entrenando. ¡Ah, te entrena el gran maestro! ¿Qué has aprendido? Ah, si algún día saltas en charcos de lodo, debes usar tus botas. ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Bruney, Susie! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Rosario! Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Todavía vamos a ir a la playa, ¿verdad, papi? Bueno, vamos a ver cuánta nieve hay. ¿A dónde se fue papá? ¡Miren! ¡Es un hombre de nieve! ¡Tengo frío! ¡Es un hombre de nieve! ¡Qué habla! ¡Solo es papá! ¡Pobre papá! ¡Démosle un poco de calor! Mamá, Peppa y George le dan calor a papá cerdito al frotarlo con toallas. ¡Me siento mejor! Ahora podemos ir a la playa. ¿Pero qué hay de la nieve? No creo que el autobús vaya hoy. El autobús de la señora coneja ya llegó a la casa de Peppa. ¡Por todos los cerdos! ¿Cómo pasaste por toda esa nieve? Con mi gran quitanieve. El quitanieve elimina la nieve del camino. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Todos los amigos de Peppa también van a la playa. ¡Siguiente parada a la playa! ¡Hurra! El señor toro y sus amigos tiran arena en el camino porque derrite la nieve. ¡Hola, señor toro! ¡Hola, señora coneja! Nos llevó toda la noche, pero el camino está limpio para llegar a la playa. ¡Fantástico! Porque vamos para allá. ¿Quiere acompañarnos? No, gracias, señora coneja. Hay mucha más arena que tirar. ¡Adiós, señor toro! ¡Adiós! ¡Que se diviertan en la playa! Vamos a la playa, nos vamos a pasear. Castillos y arena haremos junto al mar. Vamos a la playa, nos vamos a pasear. ¡A comer helado bajo el sol! ¡Ya llegamos a la playa! La playa está cubierta de nieve. Se ve muy frío. Yo estaba ansiosa por nadar. Todavía puedes. No toda el agua está congelada. Vengan, chicas. ¿Qué están esperando? No puedo nadar porque me lastimé el tobillo. A mí me puede dar tos. Ven, mamá cerdita. ¡Está deliciosa! ¿Estás segura que lo está? ¡Claro! El mar está maravilloso hoy. Está bien. Mamá cerdita va a nadar. ¿Está fría, mami? Sí, un poco. La primera vez que te metes, la sientes fría. Si te sigues moviendo, se irá calentando. Bueno, eso haré. Mamá cerdita sale del agua. Te vamos a secar. Peppa, George y papá cerdito están calentando a mamá al frotarla con la toalla. Así está mejor. ¿Nadarás, papá cerdito? Tal vez hoy no. ¿Quién quiere helado? ¡Yo, yo, yo! A todos les gusta comer helados en la playa. Papi, quería hacer castillos de arena. Pero la playa está cubierta de nieve. Podemos hacer castillos de nieve. Primero, llenamos los cubos con nieve. Los ponemos boca abajo, les damos un golpe y... ¡Listo! Un castillo de nieve. ¡Castillo de nieve! ¡Me encanta la playa! ¡Me encanta la nieve! ¡A mí me encanta la playa y la nieve! ¡Me encanta la playa y la nieve!